Siente frío, ¿verdad? Sí, aquí se siente fresco. ¿Tú lo sientes todavía por dentro más para que suelte un poquito más de jugo? Que le entre más fuego adentro. ¿Qué es lo que pasa es que le doy vuelta? Ese pájaro que suena ahí es un cuyeo. Cristian, vení por favor, me echaría una tortilla aquí en el plato, ¿no? Sí, claro. Se puede morir. ¿Qué es lo que pasa es que le doy vuelta? Ahí va la... Muy bella la serpiente, ¿verdad? No, no, si no, no la agarra. Ahí está, ahí está parándose. Esa es la fruta, ¿verdad? Aquí en los cerros de Escazú, una belleza de serpiente. Una mejuca, ¿es verdad? Parece. ¿Cómo le ven los ojos a ustedes? cuando ella tiene los ojitos así no, redondos los tiene ah, entonces no es venenosa voy a levantar ahí ah, esa quedó más bonita voy a bajarle liso a 600 ajá, muy bien alúmbreme desde aquí, más bien de frente cholo y ella, mansititica cholo, ni siquiera ella sin muta guau, quedó perfecta cholo ay, ahí se ve la serpiente miren como se asusta entonces parece una vejuquita entonces, verdad vela como se queda que lindo esa foto ahí, verdad como ella queda enroscada ahí, vea como seguro lo hacen son de para atacar para defenderse no, pero que va, si le veo la cabecilla como punta de diamante ajá, verdad pero tiene los ojos redondos los ojos y los ojillos se los tenía redondos si, ella no es venenosa ella ya olió algo ahí con la lengua el insecto que va pasando muy bella como dice Cristian, vamos a dejarla ahí y 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 esta duro ah? si esta duro, pero es que ese paquete sale mucho ya le echamos la mitad entonces yo diría ya le echamos la mitad buena llama, aquí está Ticos de Rai de Aventura aquí en los cerros de Escazú mi colega Cristian y Jason por allá descansando, aquí tenemos la tienda de acampar y allá tenemos parte del equipo y el piromaniaco mayor aquí atizando el juego y y y y y